Si mis amigos me invitan una copa Aunque quisiera no lo puedo despreciar Porque si digo que con algo traigo gana Todos en coro me comienzan a cantar Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Salgo a la calle y me encuentro una chamaca Y platicando yo la empiezo a enamorar Y más atrás no llegan unas conocidas Y luego, luego me comienzan a cantar Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Pero presiento que me vuelven a cantar Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Hoy es tu día, comadre querida Hoy es tu día, comadre adorada Dios te bendiga, comadre idolatrada Que sea dichosa, comadre de mi amor Hoy es tu día, comadre de mi alma Hoy es tu día, comadre de mi vida La más bonita y la más consentida A la que adoro con todo el corazón Feliz hoy es tu día, comadre de mi vida Feliz hoy es tu día, comadre de mi vida Feliz hoy es tu día, comadre de mi vida Venimos a cantar Todos en coro queremos saludarte Para formarte con besos un altar Hoy es tu día, comadre de mi vida Hoy es tu día, comadre venerada A la que adoro, respeto y adoro Eres mi anhelo, mi fe y mi tesoro Eres mi todo, madre de mi amor Esa dichosa, que tengas mucha calma Te lo deseamos, tú ser el más querido Y te pedimos con besos y suspiro Una sonrisa de amor y bendición De que canto a mi madre A la más querida Que me dio la vida La que me dio el ser A la viejecita Que era mi sueño La que con empeño Me supo querer La que nos floren Todos mis hermanos Y yo a mis canciones Te vengo a cantar No quiero que llores Madrecita mía Porque hoy es tu día De felicidad Madre de mi vida Yo le pido al cielo Que me dé un consuelo Para mi dolor Tú que a Dios le pides Pero no te guiderías Que su mundo guíe Con tu bendición Madre cariñosa Madre cariñosa Por sea marchitado Tú que nos has dado De ti lo mejor Recibe la ofrenda Que te da mi canto Que con toda el alma Te la ofrezco yo Madre de mi vida Yo le pido al cielo Que me dé un consuelo Para mi dolor Tú que a Dios le pides Pero no te iré día Que su luz me guíe Con tu bendición Que su luz me guíe Con tu bendición Me gustan flores a la tumba De mi madre La viejecita Que por mí Tanto sufrió Lo que me duele Es saber Llegaron tarde Yo estaba preso Cuando mi madre Lurió Ahora recuerdo Cuando estaba prisionero Ningún amigo De mi nombre Se acordó Solo mi madre Disistraba Mi presidio Comparecida De mi triste situación Yo lo comprendo Yo lo comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo tuve Me fijaron su amistad Decía mi madre Que en la cama Y en la cárcel Cariño mío No sé qué siento Al ver tus ojos Al ver tus ojos Se me parte el corazón Vengo a decirme adiós Vengo a decirme adiós Me voy muy lejos Dame un besito No hay por última ocasión Cuando la estrella Brille al oriente Manda un suspiro Para allá donde yo esté Cuando en la noche Ya no venga a verte Donde me encuentre Yo de ti recordaré Porque me voy Porque me voy Me voy No sé ni a dónde Pero seguro Que me tengo Que marchar Solo le pido A Dios Volver a verte Y a ti te ruego No me vayas A olvidar Échate un grito Conejita Si en otra tierra Yo me muriera Y mis empulcros No pudieras visitar Piensa que allá Mi amor Con quien te espera Y de tu lado Nunca me he de separar Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos más chidos De tanto llevar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar La muerte muy pronto Tendrá que llegar Loquito Chigene